y la fortuna, enfrentándose al vivo, Rancho el Tecolote y ahí estaba este hombre acomodando su máquina de tirar trancasos ¡Vegas! ¡Aplausos señores! Ahí está este hombre abriendo el compás de pierna izquierda checando que su máquina de preparo esté muy bien centrada montando con frentales de grapa a la otanza del meritito estilo de Colima ¡Venga Marcos! ¡Metiendo las manos! Dejándole caer todo el peso de la escuela en los meros cuartos delanteros, en lo más alto, primo ¡Venga, venga! Cuando el jinete pide puertas, señores, ahí mismo se la damos ¡Fuerta, puerta, puerta! Y ahí está Marcos, está listo, ahí está el vivo, el vivo ¡Va la vuelta, maldita! Marcos que se sostiene, el vivo que va aquí ya y sigue, y sigue, y sigue y vengan los aplausos, señores ¡Que esto se mueven! ¡Y ahí está el Marcos! ¡Y ahí sale! ¡Y ahí sale! ¡Metito Oaxaca! ¡Y el vivo que sigue, y sigue, y sigue, señores! ¡Señores temporales, venga el lanzo! ¡Que este mismo ya no quiere saber nada de Marcos Sostocco! ¡Y ahí sale! ¡Oaxaca, Oaxaca! ¡Oaxaca! ¡La regla del zaristeo dice! ¡Cayendo el primer cabezal! ¡Pase lo que pase! ¡La monta!